En el encuentro se examinaron los resultados del municipio. Las principales tendencias estuvieron relacionadas con la creación de la primera MIPIME que se convierte en prioridad para el territorio. También se trató la necesidad de fortalecer la ejemplaridad de los militantes en función de lograr el desarrollo de ese territorio, así como el rescate de sus tradiciones e identidad. Nos hemos convertido en críticos de los demás y no en críticos de nuestros problemas. Hacia ahí tiene que estar dirigida nuestra organización, no más conformismo y más a la ejemplaridad. Analizar no los problemas sino las causas que los motivan. Cuando nosotros analizamos problemas seguimos con el mismo problema. Cuando analizamos las causas es cuando nosotros podemos buscar vías de solución. Además del trabajo político e ideológico, en el intercambio se analizaron problemas con la agricultura. En un municipio donde el trabajo con la tierra resulta la actividad económica fundamental. El incumplimiento en la producción de leche y la ineficiente gestión de los proyectos de desarrollo local son elementos en los que existen fallas sistemáticamente. A veces las políticas son difíciles a nivel de país a la hora de meter los proyectos en convocatorias nacionales. Eso tiene sus tiempos establecidos y hay que fortalecer ese departamento. Porque hoy se cruzan evidentemente agrícolas. Tienen una serie de entidades presupuestadas. La alternativa está y no apostar por eso. Por las MIPIME, por la foca de gestión estatal y justamente por los proyectos de desarrollo local. Todos los años no podemos ir a decir qué vamos a hacer, qué vamos a hacer. No, no, no. Lo que vamos a hacer es que tenemos que ver un balance partido. Es decir, hicimos esto, materializamos esto en este territorio. Porque además la autonomía del municipio depende de lo que seamos capaces de hacer todos juntos. Y si no lo podemos todos juntos en función de hacer, no vamos a poder lograr lo que estamos diciendo. Y hemos dicho en varios escenarios que la orden de combatir está... Yo digo no solo la orden de combatir en el terreno ideológico, la orden de combatir en el terreno económico, en el terreno productivo, en el terreno de los servicios. Bueno, ¿y cuándo lo hacemos? Hay que esperar que llegue una indicación nacional para la unificación de la provincia, para hacer lo que nos toca hacer. Yo creo que esos son asuntos también en los que tenemos que reflexionar. El nuevo Comité Municipal del Partido Electo ratificó como primera secretaria a Diosmiley Yerena Suárez. Momento oportuno para evaluar las deficiencias y encontrar vías de solución. Imperativo para mejorar la calidad de vida del pueblo. Alien Armas Enríguez, Notisur.